¿Qué pasó señores? Saludos a todos, bienvenidos a un nuevo juego de StarCraft 2 En esta ocasión de color rojo Tenemos al Protoss, el más tóxico, él es el Wotip Home Y al otro lado, de color azul Tenemos al Black Sheep Muy bien cabrones, puta madre Tengo una muy buena noticia Este Ripley viene siendo el último oficialmente de los Ripley viejos que estaban en el correo Es este segundo, que por cierto solamente mandan un Ripley por correo Como pueden ver las fechas, esto me lo mandaron apenas ayer Y todos estos son igual de ayer Así que estamos oficialmente actualizados con los Ripley atrasados Finalmente se logró El stream de Ripley dio resultado Y pues todos los que estaban ahí por mucho tiempo Están en el stream que se hizo apenas el día de ayer Se llama stream, se llama Ripley de la comunidad Así que revísenlos Si no estuvieron en vivo, vayan de vuelta y revisen ese stream Ya que ahí posiblemente salió tu Ripley Señores, muchas gracias por la pinche paciencia Curiosamente, terminé con todos los Ripley que había Y llegaron un chingamadral más Pero vamos a estar cubriendo esos Ripley en estos tipos de videos O en el próximo stream de Ripley que llegue a ver Así que señores, igual tengan en cuenta Que pues voy caseando igual juegos profesionales Así que naturalmente se van a ir acumulando nuevamente Muy bien, va a haber stream de Ripley Todavía no tengo fecha oficial Pero va a haber más Y señores, tenemos a Gothic Go Claramente siempre Este cabrón tiene un estilo de juego muy extraño Siempre haciendo muchos mind games y demás Tenemos aquí el opening Tiene una gate, una forja Y directo Oh wow, ok Un cañón, un gate Cañón gate Esto no tiene mucho tiempo que no veo esto De hecho nunca he visto algo así Con la forja Hay que tener en cuenta la posición Con esto los Zerlings no van a poder hacer nada Ya hay varios Zerlings El dron está persiguiéndolo Se da cuenta el Overload Que no hay Nexus Ahí se ve, no hay Nexus Se bloquea por completo ese Gothic Me agrada mucho este estilo de juego Oh, pero no se si alcanza a salir Oh, viene el flash de armadura Ay, ay, ay Es peligroso No, no creo Oh, es que va demasiado rápido el DPS Vamos a alcanzar Debería de cancelar Cancel a esa mierda Oh, no Señores, eso se basó a puros segundos Cosa de segundos Eso fue lamentable Eso fue lamentable ¿Qué se viene? Sería una robótica proxy Y aquí el dron se va a dar cuenta Primera vez está viendo esto Híjole Ay, a esos Zerlings Bastantes molestos Y saca todos los trabajadores Sí, dudo, dudo Dudo, dudo Que vaya a poder Rebarlos Debería de dejar unos Cuatro trabajadores Siguiendolos Será lo más óptimo Sí, pero cuando pasa esto O unos cuatro O hasta tres Ya sería suficiente Tres Ok, se viene una robótica Hay que tener en cuenta Que con el nuevo parche La batería empezaría Con 50 de energía Que me parece Un buen balance La verdad Me parece un buen balance Si no Si recuerdan En Brutward Justo así eran las baterías Tengo entendido Que no empezabas Al 100% de energía Así que Lo más óptimo Será que las pusieran Igual que en Brutward 50 de energía Que inicien Y que no existe El pinche Overcharge De la batería Y cuando estés cerca Del nexus Ok, eso lo veo pasable ¿No? Estás cerca de tu nexus Que empiezas con 100 de energía Está bien Pero luego El overcharge Le parece una armada Pero ya están Demasiados serlings Demasiados serlings Pero están las baterías Está el cañón Tapoya Haciendo gran daño Pero son demasiados serlings No creo que esta madre Funcione Ya están las espinas Haciendo ayuda también Oh no Oh no, señores Demasiadas unidades Del ser Gran trabajo Parar Parar Este tipo de ruta A ver se puede complicar Pero el ser Ha sabido responder Muy bien Ante todo esto Vienen más En ese camino 16 en camino Yo no veo Comeback Para el Gothic Acaso esto fue lo que Intentó hacer en Guerra de Comunidades Que por cierto Señores Estaré pagando la apuesta De Guerra de Comunidades Esta semana El Gothic Ya me mandó las fotos Con Bon en la frente Solamente falto yo Así que esta semana Se vendrá A lo mejor Y mañana mismo Vamos a estar ahí Están al pendiente Pero de que se viene Se viene a pagar la apuesta Y lamentablemente Solamente tenemos dos Ya que Algunos de los que participaron Desaparecieron Y obviamente no van a pagar Señores El inmortal Aguantando Como un yo Blojeando Todos los No Creo Oh pero Continúa la presión Eh Uh Baja la robótica Esto es grave Cayó la robótica Ya no hay más inmortal Viene la segunda robótica Al Gothic No le interesa Hace otra Hace más batería Pero insiste Y no para de insistir Cae en la esquina Que mierda Que chingados Continúa presionando El Gothic No hay nada más Oh sigue un Cerro en vivo Oh ya está un cañón listo Que chingados Ya está un Observer listo también Y a juntar más unidades Es el Rush más largo Que se viene Viene el Rush Warren Igual Parecer quiere expandirse El Gothic Pero el Cerro no lo deja Está a un golpe Ok Termina la robótica Finalmente Y bueno Eh Aquí El Cerro Pues no puede ser Contra Porque están los cañones Igual está un cañón En la base principal O sea Esta cámara me creó Es de Cerro Es de Cerro Es de Cerro Ya había durado Demasiado tiempo vivo Ok Vienen más unidades Otro inmortal Esto ya no debería de funcionar Ya no debería Ok Son demasiadas unidades Esto ya no debería de funcionar Tiene Al menos que vengan Distruptors Si no vienen Distruptors Para nada No viene la Robobay Si se vienen Distruptors A lo mejor Pero no vienen Distruptors A pura fuerza bruta Simplemente el Cerro Tiene más unidades Por simple matemática Ok Vienen la Robobay Ok señores Gothic Ghost Es muy bueno Con los Distruptors Eh What's the plan here Lol ¿Cuál es el plan? ¿Qué sigue? Sigue haciendo unidades Gothic Ok Estos señores Está comenzando A poner interesante Claramente A simples unidades No va a ganar Sería una estupidez Intentarlo Esas unidades Sería solamente Para contener esta área Y no perderla En lo que saben Los Distruptors Oh Pero ve la cantidad De Cerro Si va directamente A la base principal Que me parece Una muy buena idea Pero algo mucho mejor Sería un Naidus Un Naidus Y Porque aquí esto todavía Puede Conferir unidades Gothic Pero un Naidus Aquí sería Lo más fácil Y tenemos Todos los N Están tratando De entrar Forzando Unas unidades Principalmente Está entregando Mucho Cerro Cuidado Haciendo más tiempo Guardea más Centro Para romper Esta ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Woo! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, señores! Ok Mantenemos la calma Y lo están logrando ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Wow! Pero se va a meter A la base principal Pero está ahí El cañón Y la batería Eso me parece Un excelente trabajo Se va a volver A bloquear Ok, señores Eso Eso fue un sólido balance Sólido defensa Gran defensa, eh Me quedaron Esos centris Esos centris Me recuerdan mucho A Wings of Liberty Ya que En Wings of Liberty Se hacían Varios centris Ya que pues Obviamente El juego Era muy distinto En aquellos tiempos Igual No había baterías No había oráculos Así que la única manera De poder tomar ventaja Era pues sacarnos Varios centris Tener buenos forces Y tomar una tercera A base temprana Y más la más Celis todavía, eh Del otro lado Vemos los Ravagers ¡Oh, pero ahí hay Distrultor! ¡Cuidado, cuidado! ¡Eh! Ok, ya son demasiados Ok, hay que tener en cuenta ¡Ah! ¡Ya, ya! ¡Oh, señores! Los Distrultor Hay que tener en cuenta Que perdió mucho Zerling El Zer Porque es romper La base Proton Eso va a ser ¡Cruciar! ¡No! ¡No, señores! Ok, pero Perdió el Distrultor Aún hay varias Unidades De ser Eh, cuidado Con ese Distrultor Está esperado A las unidades De ser Se va a entregar ¡Cuidado! ¡Uh! Puedes dar Al Distrultor Hay que tener en cuenta Que el Distrultor No tiene mucha vida Se va directo A las baterías ¡Buen micro! ¡Y! ¡Lo hace! ¡No! ¡No! ¡Señores! Esas baterías Tanqueando Igual las unidades Haciendo mucho daño Los Distrultors Conectando ¡Ay! 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 Y está buscando Conectar otra vez ¡Y! ¡Ay! 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 ¡Señores! Al ser Lo están partiendo Lo están partiendo Está ya la Tercera base Comenzando a mirar Un poco Pero ya tiene La presión En la puerta Sí Guarparon Más unidades Vienen más Distrultors En camino No hay expansión Todavía Y hay cuatro Centres listos De hecho No hubiera estado Nada mal Hacer una Warp Prison para el micro Igual un poco Y sacar estos Centres Eh Sí De hecho Bueno Es que igual Estamos Muy poco Mineral También Ya la presión Está encima Entonces está Comenzando a minar A larga distancia Gothic Y está haciendo Más trabajadores La presión No se detiene La presión No se detiene Hay dos Distrultors Las Las novas Van a ser Claves Como siempre Jajajaj Ayayay Ah Estos pinches Juegos del Gothic Siempre Lo lleva Al extremo Vienen Doce Cucarachas En camino Y si Gothic Tiene que Comenzar A hacer Daño Porque Si no El ser Tiene que Recordar Que tiene La tercera Base Ok Va Sobre La tercera Base Oh Pero Va a Esperar Que Saca De No No Puede Ser No 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 Va Tomar La batalla Viene El instructor A tratar De Ayayay Ayayay Es de este lado No estoy ocupando Uff Mucho cuidado Ayayay Mientras esa nova Pudo haberse llevado Más unidades Una reacción Más rápida Y Posiblemente Lo hubiera logrado Todavía están los dos Distúrbos en el juego Hay que recordarlo Y Un escuido Ayayay Este ser Ha de estar llorando En estos momentos Ok Señores Finalmente Minuto 13 Se viene el Nexus Para Gothic Se viene el Nexus Estamos buscando Hacer daño El ser está traumado Veanlo En el rincón Tenemos ahí Ocho trabajadores Y todo lo demás A larga distancia La economía de Gothic Sigue lenta Pero sigue constante Y la presión No se detiene Ayayay No 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 Se da demasiado Oh No Ayayay Ese 13 kills 13 kills No Este ser Va a tener pesadillas Con los Con los Distutos Pesadillas No No Señores Eman a todo Un grupo De Persecutores A la tercera base Esperando A que vengan Los refuerzos Por acá Para recibirlos Con las novas Lo va a hacer Lo va a hacer Porque hay otra nova ¿Qué se pasó? ¿Qué se pasó? Vamos a hacer una tercera nova Oh 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 No Señores No No Este ser Va a llorar No puede ser Que frustración Del ser Esto es triste Ya cargaron Nuevas novas Y vamos Otra vez No Oh No 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 puede ser Señores El ser Ha de estar Llorando Que ser Ayayay Debería de hacer Serlings También Son serlings Los seres son buenos Porque pues Son unidades De cuerpo a cuerpo Por lo tanto Tendrá que decidir O perder Las unidades Acá O O O O O De tratar De dañar A los A las zucarachas Que son de rango Es terrible Es una puta locura Señores Ok Vienen otra vez No puede ser Cuidado Ihh No Ayayay Sigue la presión El ser No sabe Que hacer El ser No sabe Que hacer Ihhh La rampa Esto es peligroso Y va Rápido Tiene una rampa la nova ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, no! ¡Canchito! ¡No puede ser posible! ¡Otra nova de este lado! ¡No, señores! ¡Eso fue doloroso! ¡Eso fue doloroso! ¡Pobre ser! ¡No, no, no! ¡No, cabrones! ¡Eso hasta a mí me dolió! ¡Al serio ya se le metieron hasta la base principal! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué sufrimiento! ¡Qué sufrimiento! ¡No lo puedo creer! ¡Ya está en la base lista! ¡Y llegó el play! ¡No puede ser! ¡No, qué masacre! ¡Qué culero, eh! ¡Oh, y tenía todos los trabajadores ahí! ¡Oh, la base principal ya se había terminado, de hecho! ¡Ya no había minerales! ¡Se acabó todo de la base principal! ¡Estaba esta y estos centris! ¡Wow! Señores, claramente el conocimiento, la experiencia de usar los destructos de Gothic es muy avanzada. Este cabrón sabe lo que puede hacer con las unidades y pues le saca un provecho cabrón. Tenemos ahí 21 kills, 6 kills, los otros destructos eran mucho más kills, pero llevando el uso de los destructos al extremo. Aquí la pregunta, si el Sergio hubiera sacado Mutas, ¿Hubiera podido ganar? Un Naidus también la base principal a lo mejor. En fin, hay varias posibilidades, pero Gothic, gran replay cabrón, gran trabajo. Los destructos, las novas, siempre son muy divertidas de ver. Y señores, nos estamos viendo en los próximos videos, próximos streams. Estaré haciendo stream el miércoles y el domingo. Este miércoles se viene un stream especial, pendejeando. Y el domingo se viene el coliseo de Starcafters, pero en mapas normales, con unidades de Starcaf 1 y Starcaf 2. ¡Al pendiente! Cabrón, nos vemos en el próximo video. ¡Hasta la próxima!